Vienen a rodar, salgan motos, salgan a bailar Que los motos vienen a rodar Que los motos vienen a rodar Que los motos vienen a rodar En tus ojos de fuego, que nunca nos medirá La palabra que te diga, la orilla de la fuente Era palabra de agua, se la llevó a la corriente Que los todos vienen a dudar Salgamos al salgar a bailar Que los todos vienen a dudar Una promesa y yo no agudiste Enseñaste el caramelo y ahora juegas al despiste Todos que cantan bien, beben brinco y agua ardiente Y yo que tanto es la madre, tu agua de la fuente Se puede ser que los mozos vienen a dudar Salgamos al salgar a bailar Que los mozos vienen a dudar Ya sabes que hoy el mundo ya ha dejado el estamento Que me entienden en tu cama, ya que por amor he muerto Y la despedida voy a dar en mi destino Muchas gracias por venir Y yo ya lo hemos pasado Salgan a bailar Que los mozos vienen a dudar Salgan a bailar Que los mozos vienen a dudar Que los mozos vienen a dudar Que los mozos vienen a dudar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.